Perros en acción El criadero Almas Dogos adquirió un perro llamado Yaco del Donata y es el perro emblema que Cristian Galetto empezó a presentar por eso nos va a contar en esta segunda parte cómo llegó a sus manos Yaco del Donata Perros en acción Yaco es un... bueno, fue una bendición, digamos a tener un trato, una relación con la gente de Almas Dogos de Chile que ya hoy somos amigos El tiempo hizo que tengamos una amistad Ellos buscaban un perro competitivo un perro que los represente a ellos que los represente a nivel mundial, no a nivel nacional Y bueno, yo en ese momento no tenía supe ver que no tenía un perro acorde a lo que ellos buscaban y pudimos ver en el criadero de Donata al Yaco y bueno, hicimos un esfuerzo todos la gente de Donata, la gente de Almas Dogos y nosotros para que el perro esté en las manos de Alejandro y Sabrina y en Chile Sí, esto es algo muy importante Cuando los dueños del perro, Alejandro y Sabrina me plantean finalizando el 2016 me dicen que el perro en el 2017 iba a competir en Chile y digo bueno, cuando termine en Argentina les hago entrega de su perro porque en ese momento todavía lo seguía teniendo yo porque lo estaba mostrando yo acá en Argentina cuando llegó la hora de entregarlo me dicen no, no, el perro con vos se ve bien lo mostraste bien el perro te conoce, el perro lo trabajaste así que te lo quedás vos y ahí es donde surgió el problema pero yo vivo en Argentina y querés ranquear en Chile y así fue que encaramos un viaje todos los meses así que a partir del 2017 en principio del 2017 viajamos todos los meses para Chile en un principio el perro no tenía apoyo no tenía aliento pero con el correr del tiempo la gente supo reconocer la calidad del perro el estado que siempre se mostró el perro las cualidades naturales de él mismo y terminamos un año con media sinofilia aplaudiéndonos o sea, estamos muy contentos y muy agradecidos con toda la gente de Chile jueces, creadores, handlers todos que supieron reconocer la magnitud que pudo desplazarse en las pistas con el Yaco la gente, la sinofilia la sinofilia de Chile gracias a la transparencia que tienen desde ya lo agradezco fue increíble reconocimiento de los jueces de todas partes del mundo donde lo supieron ver al perro brillar y obtener un segundo puesto en el All Breed fue algo muy fuerte número uno de la raza número uno del grupo dos el grupo de trabajo y terminar número dos y con un Best in Show el año fue consagrarlo excelente la evolución que ha tenido el Dogo estos últimos años dado mi experiencia lo que yo puedo transmitir lo que yo puedo haber vivido es increíble el perro está en continua superación propia ya sea de carácter o estructuralmente morfológicamente lo que sea no es cierto hoy no es noticia no es noticia que un Dogo argentino gane un Best in Show en cualquier parte del mundo hace unos años atrás era impensable es el mejor perro de presa y el más presa de todos los perros de presa del mundo no es cierto pero tiene que entender que es un perro fabricado un perro creado ¿si? para la caza mayor es el mejor instrumento que un paisano que un cazador que un argentino que cualquier cazador del mundo puede tener es un perro netamente de caza mayor fue creado para ello y cada característica que tiene el perro es para eso no es un perro de lucha no es un perro de pelea es un perro de caza mayor es un perro atlético es un perro que tiene que tener una educación una convivencia el problema no está en el perro sino en la educación en la gente que mal superpone el perro en una función que no es la adecuada que no es la ideal para el perro es un perro que se desvive por su amo necesita tener un amo porque necesita una persona para querer para acercarse para jugar para ser educado por alguien es un perro que necesita estar en contacto con los seres humanos no es un perro que uno desearía o necesitaría tenerlo aislado es un perro que necesita el contacto con la gente y nosotros tenemos que tener el suficiente carácter para poder inculcárselo a ellos no es que uno tiene que ser sumiso o tiene que ser malo es cuestión de carácter poder educar el perro ser firme a la hora de dar una orden y ser un noble y saber digamos compensar el cariño y la actitud que el perro lleva para con nosotros ya con un principio él empezó con el pie derecho no es cierto como se dice en la jerga él empezó su debut en las pistas fue con un vestigio entonces ahí se ve ahí se ve porque el perro no estaba entrenado el perro no tenía años no tenía experiencia en la pista ahí se ve el corazón el ángel que el perro tiene el perro tiene un ángel particular que no todos los perros tienen puede ser más lindo más feo más alto más gordo más chueco más todo te puede gustar más o menos pero hay cosas que tienen los perros que no se las puede negar que son los ángeles es cierto el perro tiene un carisma cuando entra a la pista que uno no puede no mirarlo puede no premiarlo porque puede no gustarle pero no puedes no mirarlo la raza dobo argentino uno si compartiría un día en mi casa en mi familia se describe fácilmente uno se levanta con perros se acuesta con perros duerme la cita con perros se va de vacaciones con perros o no se va de vacaciones por los perros dormir con perros madrugar con perros salir cazar viajar con perros no estaba en mi cabeza fue una pasión como todo como toda pasión que cuando uno le entra no la puede soltar no es cierto el problema no está en el perro sino en su educación nos decía hace un momento el señor Cristian Galetto ahora vamos a un brevísimo corte y enseguida venimos con la gran final de exposición del cierre de ranking de la Federación Sinológica Argentina quedate Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires teléfonos 4383-0031 y 4384-7714 Los que entienden de calidad saben donde encontrarla Cume la elección de los que eligen www.cume.com.ar Para que no entren en tu casa pulgas y garrapatas Pipeta Glacoxan pedila en tu veterinaria de confianza nos vemos distintos pero los cuidamos como siempre familia de alimentos balanceados para mascotas papilla de destete para cachorros y sustituto lácteo felino canino y equino lo mejor en nutrición es de Alimask dale a tu perro las mejores vacaciones Dog House Hotel Boutique promoción exclusiva mencionando Perros en Acción 011-6189-5118 Dog House Hotel Boutique porque tu perro se merece las mejores vacaciones Perros en Acción 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 Gracias.